Música 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 Muy buenas a todos y bienvenidos de mi canal, he estado aquí en un local de World War II y madre mía, me he olvidado poner el accesorio de bala blindada bueno, da igual, esto es con la M1900S en USS Texas la verdad, la blindada pues irá bien pero mira, tú por donde, pues parece que tampoco le hace tanta falta, sigue matando bien este arma, así que no problema, ¡eh! y otro canflaje, madre mía, nada más empezar a canflaje, me he comido la bomba bueno, da igual, eso es bien vamos sacando canflajes fácilmente con este arma porque es de un tiro a mata, pues perfecto esta si que mata a un tiro, no como la otra carajo, a ver, no había alguien ahí disparando al fondo así ahí está, ya no está, ya hay otro, hay otro no me asoma no, no, ahí asoma justo antes de que se me acabase la respiración madre mía ya me he volvido el karma un momento que hay partidas, están perdiendo como se han perdido tanto, tío ¿qué ha pasado? ya está, ahí salto y murió para dentro, para dentro, para dentro, que me están haciendo de todo a ver, recoger chapas, recoger chapas a madre mía que han sacado hasta el avión y nosotros vamos sin avión ni nada creo que ahí está alguien ahí abajo no, y ahí arriba mierda, 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 mierda mierda, 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 mierda estás ahí, estás ahí, estás ahí, lo sabes asoma un poco, asoma un poco asoma, tío, no, y detrás detrás, detrás, detrás madre mía, lo tienen bien controlado, lo tienen bien controlado, eh no, 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 uff me robó una chapa el enemigo, lo mataron y yo me iba del enemigo o sea, teamwork o teamwork team, llámalo como quieras eh, 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 ya estás, ya no estás mejor dicho, sí no asoma, me parece raro que no asomen por ahí me parece muy raro, tío a ver ahora ahora sí que asumaste madre mía, subimos de nivel, perfecto no no, cagada, 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 cagada uy, me lo roban no pasa nada tú mata, tú mata, compañero, me gusta no, 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 oh, buenísimo, buenísimo el compañero no hay ninguno ahí, no hay ninguno ahí, parece raro parece tremendo, parece raro, tío no, no, ahhh amigos, aquí me estaba esperando, pensaba que no, que se había lanzado más para abajo venga, va, que tenemos que, uh, vamos madre, 7-4, eh, corre, corre, corre fast venga no asoma no, pues, o sea, un poco mira, mira, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí, lo tenemos encima uh otro camuflaje es, otro, oh ahí, otro tiro no, cuidado que está ahí, cuidado que está ahí no, mierda, mierda tembleque imagen, tembleque, tembleque ah, lo ha matado al compañero eh, tú, ¿qué hace mi gente? mala gente ah nos disparan nos llevan chapa por aquí, chapa por allá se asoman, se asoman se asoman asoman porque van a intentar sacar no no, 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 no no, no no, no no, no, uh, bueno pero nos sacamos el avión que me interesaba ayuda para el equipo porque si no vas a estar bastante jodido o sea, verdad nosotros es que estamos usando aviones, nosotros no y eso se estaba notando mucho vámonos es una de estas rachas que te parece simple de las más baratas, si no la más barata pero es muy necesaria, mucho no, no, esto es lo aunque no me mola, tío, como ves el sniper que te ven tapando creo que tenía alguien por ahí adelante pues nada, pasa para adelante pasa para adelante no, mierda mierda, mierda no, no, no no, no, no no, no, no ahí está, ahí está no, uh me quise hacer un dolphin ahí surprise no, el tío se fue echando patas patas dijo, mierda que este me va a querer liar se fue echando patas y al final al final se la ha comido no sé si el mismo o no, pero se la ha comido no vámonos aún es posible remontarlo fácil no es pero aún es posible no, uff yo compañero que ha hecho lo que has hecho animal, que lo tenías ahí al lado madre mía vámonos dejamos un regalito aquí ahí tenemos a alguien aquí abajo por pequeño camperito ahí te la comiste enterito tú bueno, tú no campero al menos no me ha aparecido pero ahí oh, 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 oh por detrás, por detrás me han liado por detrás me han liado venga vamos, venga vamos que aún no hemos perdido bueno, ya casi, pero bueno se hizo lo que se pudo a ver salta por aquí ahí parece que está por ahí venga va, venga va, venga va estás ahí, estás ahí, lo sabes a ver por dónde más se asoman por dónde más se asoman buenísimo, buenísimo, venga, que aún sería te imaginas que aún ganamos sería brutal, brutal toma ese tiro que te has llevado de gratis de oferta del mer toma, o sea no te veo la cara pero te veo la chapa hoy también, oh my god no, no me cachis, madre mía estuvo, estuvo intensa, estuvo intensa madre mía, esta arma me está gustando bastante este sniper hasta se puede rushear bastante bien y eso que me falta práctica en el rush pero oye, eso es un colateral no, y por qué le dan que hará ahora, que hará ahora, que hará ahora ahora sí, hay colateral vaya, parecía muy raro madre, madre mía, madre mía vaya telita pues es verdad, esta arma me está gustando bastante madre mía, 21, 9 y es que no me falta probarla mucho ya va bien sola, está bastante bien calibrada la verdad oh que gustito, que gustito y no nos cae regalito, bueno es lo que hay, no siempre se puede pero bueno chicos, como siempre espero que os ha gustado, os ha encantado y nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao chao, chao chao chao